Hola, hola chicos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Continuamos con las actividades del taller de evaluación formativa del libro de matemática de octavo año de educación general básica. Vamos con la actividad número 6 en la cual nos menciona que apliquemos las propiedades de la potenciación para resolver el siguiente ejercicio. Entonces, 3 medios elevado a la cuarta por 6 cuartos elevado a la cuarta por 9 sextos elevado al cubo, todo esto sobre 1,5 elevado al cuadrado por 3 medios elevado a la cuarta. Pues bien, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? En la primera parte lo que podemos realizar es simplemente simplificar. Entonces, en este caso nos queda simplificar los ejercicios y nos va a quedar de la siguiente manera. ¿Listo? Vamos a simplificar aquí, 3 cuartos. Vamos un poquito a subir el zoom que se nos hizo pequeño esto. Vamos a simplificar la parte de aquí. 3 cuartos, perdón, 3 medios elevado a la cuarta con 3 medios elevado a la cuarta. Se simplifica. ¿Qué más puedo hacer aquí? Puedo simplificar esto. mitad de 6, 3, mitad de 4, 2, tercera de 9, 3 y tercera de 6, 2. ¿Cómo me quedaría esto ya representado? Me va a quedar de la siguiente manera. 3 medios, todo esto elevado a la cuarta. De aquí, por 3 medios, todo esto elevado al cubo, que es lo de aquí, sobre 1,5 elevado al cuadrado. ¿Qué más podría hacer yo en este ejercicio? Pues aquí lo que puedo hacer en este caso es transformar este número decimal a fracción y me va a quedar de la siguiente manera. Acá me va a quedar de la siguiente manera. Observemos. Me quedaría, voy a copiar lo mismo, 3 medios elevado a la cuarta por 3 medios elevado al cubo. Sobre, transformo 1.5, ¿sí? Yo transformo 1.5 en decimal, me va a quedar en 3 medios. Entonces, de aquí me quedaría 3 medios, todo esto elevado al cuadrado. Pues así de fácil. Ahora, continúo. Observemos en este caso, ¿qué más yo puedo hacer aquí en este caso? A ver, ¿qué más podría realizar? ¿Sí? Puedo también simplificar. En este caso, como puedo simplificar, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a simplificar en este caso lo siguiente. En esta parte, lo que me tocaría hacer es lo siguiente. Aquí puedo simplificar la expresión que tengo 3 medios elevado a la cuarta con 3 medios elevado al cuadrado. Esto se simplifica con esto, ¿sí? Y voy a apuntar en la parte de abajo, aquí solo me va a quedar ya 3 medios, ¿sí? Aquí ya me va a quedar como, simplificamos esto con el cuadrado de abajo, aquí solo me queda al cuadrado. ¿Sí? Al cuadrado por 3 medios elevado al cubo. Mira, ya desapareció la fracción inferior. Luego de esto, ¿qué puedo hacer aquí en este caso? Puedo ya, en este caso como tengo iguales bases, ¿sí? Que dice la regla igual que yo puedo sumarlo de exponentes. En este caso, ahí mantengo la misma base, 3 medios. Como tengo bases iguales y exponentes en la multiplicación, se suman 2 más 3, 5. Y me va a quedar 3 medios elevado a la potencia 5, o elevado a la quinta potencia. Listo. Ahora, ¿qué me quedaría como siguiente paso? Calcular 3 elevado a la quinta, ¿cuánto me queda como respuesta? Me va a quedar 243. Y 2 elevado a la quinta me queda 32. Y así de fácil yo obtuve mi respuesta. Entonces, la respuesta a este ejercicio es la siguiente. 242... Perdón, 243 sobre 32. 243 sobre 32. ¿Listo? Y de esta manera yo obtengo mi primer ejercicio. Vamos ahora con el segundo ejercicio. Tengo literal B, 4 quintos elevado a la cuarta, por 4 quintos elevado a la séptima, por 4 quintos elevado a la décima. Todo esto sobre 8 décimos elevado a la octava, dividido para 4 quintos elevado a la quinta. Entonces, de igual manera, para esto yo tengo que realizar lo siguiente. Tengo que aplicar las propiedades de la potenciación para poder resolver mis ejercicios. Para lo cual, tengo lo siguiente. Entonces, empezamos con resolver el ejercicio. Listo. Tenemos ya todo listo para empezar con el ejercicio. En este caso, vamos a empezar con el trabajo. Listo. Entonces, ¿qué nos tocaría hacer? Vamos con lo siguiente. En primer lugar, lo que tengo que hacer, como tengo bases iguales, 4 quintos, aquí en el numerador, 4 quintos, 4 quintos, 4 quintos, mantengo la misma base. Y solo sumo los exponentes. Voy a sumar los exponentes y abajo me va a quedar de la siguiente manera. Lo voy a ir colocando en la parte inferior para ir explicando de una manera mucho más fácil. Y si me va a quedar 4 quintos, ¿sí? Todo esto elevado. Sumo los exponentes, 4 más 7, 11 y más 10, 21. Perfecto. He terminado con esta parte. Sobre. Voy a la siguiente parte. ¿Qué me ha quedado? En la parte inferior tengo, me sigue quedando 8 décimos, todo esto elevado a la octava potencia, o elevado a la 8, dividido para 4 quintos, todo esto elevado a la potencia 5. ¿Qué es lo que puedo hacer aquí en este caso? De igual manera, yo puedo aplicar, o puedo simplificar mi fracción. Yo puedo aquí sacar la mitad de 8, me va a quedar 4, la mitad de 10, me va a quedar 5. Al final el ejercicio me va a quedar ya un poquito más pequeño y me quedaría de la siguiente manera. 4 quintos elevado a la potencia 21 sobre 4 quintos elevado a la potencia 8, dividido para 4 quintos elevado a la potencia 5. Luego de esto, ¿qué puedo yo realizar? Sencillo. Aquí en esta parte yo puedo, en este caso, como tengo una división y tengo las bases iguales, unas potencias de bases iguales, ¿qué es lo que pasa? Se conserva la misma base y se restan los exponentes. Entonces, en este caso, me va a quedar de la siguiente manera. Entonces, me seguiría quedando, me seguiría quedando aquí, 4 quintos elevado a la potencia 21. Recuerden aquí, copio la misma base, 4 quintos, ¿sí? Pero resto los exponentes, 8 menos 5, me queda 3. Me va a quedar 4 quintos elevado a la potencia 21. Listo. Entonces, una vez que yo tengo esto, el siguiente paso es simplificar la expresión. En este caso tengo arriba 4 quintos, también tengo 4 quintos en el denominador. Tengo 4 quintos elevado a la 21 y 4 quintos elevado a la potencia 21. Simplemente simplifico la expresión y resto los de copio en la misma base. En este caso, lo voy a poner en la parte de acá. Sería 4 quintos, ¿sí? Porque voy a simplificar. Como esto es una división, ¿qué pasa con los exponentes? Se resta. Y resto 21 menos 3 y me va a quedar como respuesta 4 quintos elevado a la potencia 18. Este es el resultado del ejercicio que usted va a obtener durante este proceso. ¿Listo, chicos? Pueden comprobar sus respuestas. Así que a ponerse las pilas. Vamos a dejar el resultado igual por aquí para que ustedes lo tengan. 4 quintos sobre... Perdón, 4 quintos, todo esto elevado a la potencia 18. Ok, perfecto. Tienes una